La lectura del libro de Jeremías En aquellos días recibí esta palabra del Señor. Ciñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no yo te meteré miedo de ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor Mi boca contará tu auxilio. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu auxilio. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío. Líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu auxilio. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu auxilio. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu auxilio. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, a la que había tomado como mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías le odiaba y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, pues reconocía que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y cuando lo oía se angustiaba, pero lo escuchaba con gusto. Llegó un día propicio en el que Herodes, por su cumpleaños, ofreció un banquete a los magnates, a los tribunos y a los príncipes de Galilea. Entró la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los invitados. El rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré todo lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo preguntó a su madre, ¿qué he de pedir? Él ya le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Después de entrar inmediatamente y con rapidez donde estaba el rey, le pidió, quiero que me des enseguida en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y por los invitados, no quiso desairarla. Al instante envió el rey a un verdugo con orden de que trajera su cabeza. Fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos vinieron, tomaron el cuerpo y le dieron sepultura. Gracias. 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 Gracias.